Suspenden clases en el COBAEM 1 tras amenaza de bomba Asesinan a dos personas al interior de una vivienda en la colonia Santa Fe del municipio de Cuernavaca Implementa la Secretaría de Seguridad Morelos operativo Día de Muertos Todo esto y mucho más en Contra Ascendido de Morelos Informa Amigas y amigos de Diario de Morelos, esta es la información más importante generada hasta este momento aquí en el estado, en el país y más allá de las fronteras Estudiantes, personal académico y administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos El número uno que se ubica al norte de Cuernavaca Fueron evacuados esta mañana tras reportarse una amenaza de bomba La institución confirmó que recibieron una llamada telefónica en la que se advertía sobre la existencia de un artefacto explosivo al interior de las instalaciones Ante esto, de manera inmediata, las autoridades escolares activaron los protocolos de seguridad Personal de la Sedena, de la Guardia Nacional, de la Policía de Cuernavaca Realizaron labores de revisión del lugar para descartar riesgos para la comunidad Al final se trató de una broma La dirección del COBAEM decidió suspender clases tanto del turno matutino como vespertino hasta nuevo aviso Esta mañana dos personas fueron asesinadas al interior de una vivienda de la colonia Santa Fe Cerca de Altavista, municipio de aquí de Cuernavaca Los hechos los reportaron sobre la calle Juventino Rosas Según los vecinos, escucharon al menos 20 disparos de arma de fuego Los atacantes se dieron a la fuga Anoche, un hombre fue ultimado al interior de un restaurante de mariscos Negocio ubicado en la colonia centro del municipio indígena de Sosocotla, al sur de Morelos Los sujetos a bordo de una motocicleta llegaron y dispararon a la víctima sin mediar palabra La Fiscalía de Morelos busca familiares de cuerpos ya identificados que aún no han sido reclamados Informó que en total son 137 cadáveres en espera de ser entregados Se explicó que al agotar los mecanismos para la localización de familiares Se tuvo que emitir el listado para reunir a los restos de las víctimas con sus seres queridos Los interesados pueden consultar los nombres completos en la página fiscaliamorelos.gov.mx La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Morelos implementa desde hoy El operativo denominado Celebración del Día de Muertos 2024 en todos los destinos turísticos del territorio estatal En las acciones participan elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y de los 36 municipios de la entidad El objetivo es prevenir y disminuir el índice delictivo y de siniestralidad durante este fin de semana largo Se informó que brindarán información, orientación y auxilio en caso de ser necesario a las familias y turistas Que comenzarán a arribar al Estado para disfrutar las actividades culturales y recreativas Los efectivos también tendrán presencia en las 20 sedes del Festival Miquixli en Cuernavaca, Jojuta y Ocuituca Por cierto, los panteones municipales de Morelos se alistan para recibir a las familias que visitarán a sus seres queridos Durante las celebraciones del Día de Muertos Desde hace algunos días, brigadas realizaron trabajos de limpieza, lavado de pileta, chaponeo, recolección de escombro Y retiro de desecho vegetal para evitar focos de infección y fauna nociva En el histórico Panteón de la Leona, aquí en la Colonia Carolina de Cuernavaca Vecinos integrantes de la Sociedad Civil Organizada, de la Asociación México SOS Y elementos de la 24ª Zona Militar participaron recientemente en jornadas de limpieza Las autoridades piden a los visitantes evitar los recipientes de calmación en agua Para disminuir riesgos de infección y propagación del mosco transmisor del dengue La gobernadora Margarita González Arabia convoca a recuperar la identidad de los pueblos originarios de Morelos La mandataria participó en la ceremonia cultural Camino al Mictlan, recordando a nuestros ancestros Tuvo como sede las instalaciones del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos Pidió al sector educativo difundir las tradiciones y costumbres de las comunidades originarias Este llamado recordó que se enmarca en la nueva escuela mexicana, promovida por la Secretaría de Educación En el evento del aroma del cempasúchil, del copal y de alimentos tradicionales Crearon un ambiente solemne y evocador de las raíces culturales de Morelos Margarita González Arabia fue recibida por el grupo prehispánico Tepalculi del municipio de Susocotla En un ritual de bienvenida a los tlatoanis, le entregaron un collar de flor de cempasúchil Le ofrecieron incienso mientras tocaban el caracol en un acto de respeto y veneración La gobernadora enfatizó que transmitir el sentido de identidad y amor por la tierra a las nuevas generaciones es esencial Por ello, instó a las y los maestros a fortalecer sus conocimientos sobre la historia y raíces locales Información de los municipios con mi compañera Marcela Mejía Bienvenidos a la región oriente del estado, esta es la última información que hay de los municipios El alcalde de Cuautla, Rodrigo Arredondo, inauguró ayer las nuevas oficinas de gobierno municipal Ubicadas en el edificio de la antigua Primaria Galeana, justo detrás del actual Palacio Municipal Estas instalaciones, que resultaron afectadas por el sismo de septiembre de 2017 Fueron completamente rehabilitadas y adecuadas para brindar un espacio funcional y seguro para la atención de la ciudadanía Durante el evento, el presidente municipal realizó el tradicional corte de listón y recorrió las instalaciones que ahora albergan diversas oficinas Como oficialía mayor, desarrollo económico, instancia de la juventud, industria y comercio, entre otras dependencias La rehabilitación de estas oficinas requirió de una inversión superior a los 3.5 millones de pesos Esto sí consistió en una intervención mayor que garantiza la seguridad, tanto de empleados municipales como de ciudadanos Que acudirán diariamente a realizar trámites y gestiones Con motivo de las festividades del Día de los Muertos, el Ayuntamiento de Yautepec, a través de la Dirección de Bienestar Social Ha puesto en marcha un operativo de abatización, eliminación de criaderos y fumigación en panteones municipales Estas medidas buscan prevenir la propagación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como dengue, psique y chikungunya Y garantizar un ambiente seguro para los visitantes Para disfrutar de estas tradiciones con responsabilidad, las autoridades recomiendan a la ciudadanía Deshiervar las tumbas para evitar que los mosquitos se encuentren refugio Eliminar botes, macetas u otros objetos que puedan acumular agua Preferir flores artificiales para decorar y si se utilizan flores naturales Llenar los jarrones con tierra o arena y asegurarse de que cuenten con desagües También recomiendan visitar los panteones regularmente para limpiar floreros, cubetas y veladoras Y así evitar la acumulación de agua Se espera que los 16 panteones de Yautepec mantengan un horario especial abiertos al público de 8 de la mañana a 8 de la noche En particular, el cementerio de Rancho Nuevo podría recibir cerca de 10.000 visitantes Por lo que se pide a la población seguir las indicaciones de sanidad, protección civil y seguridad pública Para que la visita sea segura y respetuosa para todas las familias Hasta aquí con la información, sigan todas las plataformas digitales de Grupo Diario de Morelos Para saber qué es lo que está pasando minuto a minuto a lo largo de nuestra entidad Fans de Nintendo, llegó el momento de escuchar sus bandas sonoras favoritas Disfruten de Super Mario, Pokémon y más en Nintendo Music La información con Adriana Lugo Tendencias Nintendo lanza Nintendo Music, una app exclusiva para miembros de Nintendo Switch Online Que reúne la música de sus franquicias más icónicas Super Mario, Pokémon, Animal Crossing, The Legends of Zelda y más La app permite crear y compartir playlists o elegir entre setlists ya diseñados para disfrutar de cada tema La experiencia gamer ahora también es musical Los fans del UCM están en cuenta regresiva para el estreno de Thor Devil Born Again La serie que trae de vuelta a Charlie Cox como Matt Murdock y Vincent de Onofrio como Wilson Fisk En el primer teaser vemos a Murdock en un tenso encuentro con Fisk Ahora candidato a la alcaldía de Nueva York ¿Listos para el estreno el 4 de marzo de 2025? Este 31 de octubre Halloween se toma en las calles del mundo Niños y adultos disfrazados salen a pedir dulces reviviendo una celebración Que ha evolucionado desde sus raíces celtas hasta una de las fiestas más queridas en el mundo Y por eso hoy Halloween es tendencia Tendencias En información nacional, redes criminales que operan desde el estado de Sinaloa Engancharon a un adolescente de Oaxaca a través del juego en línea denominado Free Fire El menor fue rescatado durante su trayecto hacia la ciudad de Mazatlán Antes de reunirse con los delincuentes gracias a la intervención de personal de la Fiscalía General del Estado Una denuncia presentada por los familiares Permitió a los agentes localizar al adolescente originario de La Lobera, Santa Inés del Monte Tras localizar al menor y realizar su recuperación La Fiscalía de Sinaloa lo puso bajo resguardo e inició los trámites para su traslado de regreso a Oaxaca Para su certificación y posterior restitución con su familia La Fiscalía reveló que los delincuentes fueron quienes le cubrieron al adolescente los gastos de traslado de Oaxaca a Sinaloa En información internacional, equipos de rescate han localizado los cuerpos de ocho personas atrapadas en una cochera Esto eleva a 155 el número de fallecidos tras las catastróficas inundaciones que han azotado España Se le considera uno de los desastres más graves en Europa en años recientes Las autoridades locales mantienen reservas sobre el número de desaparecidos Mientras que líderes de la oposición han cuestionado la respuesta del gobierno central ante la emergencia La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, confirmó que entre las víctimas se encontraba una policía local La comunidad ha expresado dolor y frustración ante la falta de alertas tempranas que podían haber mitigado el impacto del desastre En Utiel, una de las zonas más afectadas, el río Magro se desbordó Alcanzó niveles de hasta 3 metros en algunas áreas Mientras la cifra de víctimas continúa aumentando, los trabajos de limpieza y reconstrucción se intensifican La solidaridad ha sido clave para afrontar esta tragedia, aunque la recuperación llevará tiempo Hasta aquí el reporte, gracias por acompañarnos Les recuerdo que toda la información la encuentran en nuestras plataformas digitales, en la página web y en los espacios informativos de la 99 Soy Salvador Valora, que tengan un excelente tarde o noche ¡Suscríbete al canal!